Septiembre ha seguido la misma tónica que el mes de agosto, con correcciones en las bolsas y los mercados de renta fija. La volatilidad ha incrementado, el petróleo vuelve a repuntar y el empuje que había tenido la inteligencia artificial parece haberse consolidado. En sus últimas reuniones, los bancos centrales han mantenido el tono restrictivo, todavía centrados en combatir la inflación, que continuó a la baja pero algo más lenta de lo deseable. En su última reunión, el BCE aplicó una nueva subida de 25 puntos básicos, la cual lleva el tipo de referencia a máximos del 4,5. En su comparecencia, Lagarde no desveló cuáles serían los siguientes pasos, pero dio a entender que las siguientes decisiones dependerían de la evolución de los principales datos económicos y sobre todo de la inflación. Aún así, ya son muchas las voces que apuntan a una posible pausa. Por su parte, la Reserva Federal reforzó la pausa en sus subidas y mantuvo los tipos de interés en el 5,5, si bien sí que enfatizó que los tipos quedarían en estos niveles durante más tiempo de lo inicialmente previsto. En adelante, el mercado se centrará no tanto en si los tipos subirán más, dado que ya estamos en modo pausa, sino en cuánto tiempo se mantendrán altos y todo parece indicar que será por un tiempo largo. De momento, no se prenen recortes hasta pasado el verano del próximo año. Asimismo, los bancos centrales miran de reojo el incremento del precio del petróleo, que desde los mínimos previos al verano ha repuntado más de un 30%. Este aumento se debe principalmente a un acuerdo de recorte de oferta por parte de la OPEC, a una mayor demanda de la inicialmente esperada, y a unas reservas estratégicas e inventarios del petróleo que en anteriores ocasiones podrían haber actuado como contrapeso a una menor oferta, pero que sobre todo desde la pandemia se han ido reduciendo y actualmente se encuentran en mínimos. En este sentido, aquellas empresas energéticas que se encuentren bien posicionadas para aprovechar el reproductio del crudo podrían ser una opción interesante de inversión para tener en cuenta. Así pues, ante un contexto todavía incierto, parece que el mercado sigue apostando por un aterrizaje suave de la economía, pero que la historia indica que son difíciles de realizar. Si bien hemos tenido cierta corrección en los índices bursátiles este último mes, no han llegado a niveles que representen una oportunidad y su potencial de revalorización es ciertamente limitado. Cualquier deterioro, desaceleración o evento que no esté dentro del escenario de soft-landing podría suponer un shock para el mercado pudiendo corregir más e incrementando la volatilidad. De momento, las condiciones financieras siguen tensionadas, la actividad manufacturera y de servicios en terreno contractivo y las confianzas de los consumidores deprimidas. Es por ello que debemos centrarnos en buscar retornos con riesgos controlados y son precisamente los activos monetarios y la renta fija de calidad que nos brindan la oportunidad de batir la inflación y obtener rentabilidades atractivas ante un panorama sin un desenlace claro. Por último, no podemos olvidar que una correcta gestión de la inversión implica la diversificación en múltiples tipos de activos ajustados a su perfil de riesgo, la paciencia para respetar los horizontes temporales y la constancia para ir construyendo el ahorro y la inversión de forma periódica. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.